BOOKYLOCKYS TV BOOKYLOCKYS TV BOOKYLOCKYS TV Hola que tal amigos de BOOKYLOCKYS TV Si no estas suscrito suscríbete y dale a la campanita para que te mantengan informado Que pasaría si la luna no existiera? Pues lo mas probable que pasaría si la luna no existiera es que los saiyajines no se convirtieran en hombre lobo gigantesco y acabarían con todo a su alrededor Pues esto tienes en la mente ¿Por que tu tienes en la mente que cae tu cabrón? Dime tu lo que pasaría entonces existiera el hombre lobo ¿Ok? Vamonos con el video Si no hubiera luna desaparecerían los eclipses La noche seria mucho mas oscura La marea tambien seria diferente De hecho seria mas pequeña alrededor de un tercio de lo que es ahora Todo lo contrario a la época en que se formo la luna Como se encontraba mas cerca de la tierra la marea llegaba a los 9 metros Pero lo mas interesante seria Lo que sucederia a nuestro propio planeta No somos conscientes del papel que desempeña nuestro mal llamado satélite en la estabilidad del movimiento de la tierra Por un lado la presencia de la luna frena la rotacion terrestre aunque de un modo muy muy pequeño de orden de un poco microsegundo por año Claro esta que al cabo de 5 mil millones de años que lleva nuestro planeta dando vueltas alrededor del sol significa un buen pico De hecho sin luna el dia no duraria 24 horas sino de 6 a 8 horas Y no solo eso Sin ella la orientacion del eje de la tierra no se mantendria estable y experimentaria variaciones caoticas con el tiempo Que estemos disfrutando de una sucesion regular de la estacion durante millones de años es gracias a la luna Malte por ejemplo tiene 2 luna minúscula y su eje de rotacion ha cambiado 60 grados en los ultimos 10 millones de años en comparacion con el eje terrestre oscila solo a 1,5 grados cada 41 mil años Las consecuencias climatologicas de una variacion caotica del eje de la rotacion haria muy dificil que la vida evolucionara como lo ha hecho en el planeta Hasta aqui el video de hoy no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te mantengas informado